De la Cortada Gordillo al Parque San Martín no hay más de cinco cuadras, pero en realidad existen miles y miles de kilómetros de distancia. Nadie que no tenga realmente que ver con ella se asoma por la Cortada Gordillo. Ni siquiera los soldados y los camioneros que se acercan a silbar suave y románticamente hacia las ventanas de los saltos de la fonda y pensión Buenaventura, semi-iluminadas con tenue luz rojiza, son enteramente ajenos a ella. Muy por el contrario, yo sé que la reconocen y la estiman porque a veces los he oído darse cita con alegría en nuestra calle, la Cortada Gordillo. Le he preguntado a Doña Teresa por qué los soldados silban a llegar a su casa y nos llaman simplemente a la puerta. Silban. Y Doña Teresa me explicó, yo hago mi negocio, chico. Después se lo conté a mi madre y se puso furiosa y se quejó amargamente echándole la culpa de todo a la maldita calle donde vivimos, la Cortada Gordillo. Yo se lo conté, pero no del todo al ver cómo ella sufría. No le dije, por ejemplo, que no entiendo bien lo del negocio, puesto que, después de ver entrar a un soldado trepándome por el desagüe, lo volví a ver desnudo, junto a una mujer desnuda, fumando y riéndose en la cama. ¿Cuál es el negocio? Mi madre vive quejándose de la calle La Cortada Gordillo y diciendo que ella tiene la culpa de todo, que un hombre prospera, que la calle, La Cortada Gordillo, tiene la culpa de todo, que un hombre prospera o se viene abajo según el barrio en el que vive. Mi padre la escucha en silencio, a veces apaga la radio para escuchar sus lamentos, calla y luego vuelve a encenderla. A mí me gusta la calle. Vi otras, pero no me gustaron. Me gusta esta que, por ejemplo, en los carnavales se llena de alegría y de bulla. Entonces salen todos de sus casas, hasta el zapatero, que es un comunista, sale y todos ellos llenan los baldes y las cacerolas con agua y entramos cada uno en las casas de los demás con entera libertad, como si fuera la propia. A los muchachos les gusta entonces empapar a las mujeres, aún a las de la fonda Buenaventura. ¡Tírenle mucho! Gritan. ¡Empápenlas! A ellos les gusta empaparlas porque entonces se les nota el traste, dicen. Yo los ayudo con entusiasmo. En lo del zapatero siempre hay luz de noche porque a él le gusta leer libros y diarios para los demás. El zapatero es comunista. Algunos de los que van dicen cuando salen que tiene razón, pero otros salen resongando y exclamando que el zapatero quiere arreglar el mundo con libros y diarios y no con billetes como debiera ser. El zapatero vive solo y duerme allí mismo en la trastienda donde se sienta a conversar y a leer sus diarios. La vez pasada vino la policía y pretendió llevárselo, pero entonces acudimos todos y yo también grité y les arrojé algunos cascotes a los agentes. Ellos regresaron luego con unas mangueras y nos dejaron a nosotros y a nuestra calle como en un carnaval. No le tiraron al traste de las mujeres sino a nosotros, a todos. Mi madre dijo entonces, ¡Maldita calle! ¡Hasta comunistas viven aquí! De todos mis amigos, al que más quiero es a Rodilla de Chivo. Tiene dos años más que yo y es el hijo de la partera. Usa muñequera y a menudo se gana unas monedas yendo a comprar cigarrillos para las chicas de la Fonda Buenaventura. Ninguna mujer del barrio le tiene afecto y mi madre lo odia, pero yo sé que Rodilla de Chivo es bueno y solamente se enoja cuando le gritan que su madre es la francesa. La cortada gordillo tiene cinco cuadras y la conozco piedra por piedra. Hasta la he visto por dentro cuando vinieron aquellos hombres a agujerearla para colocar los caños de las cloacas. Cuando me alejo de la cortada gordillo rumbo a otro sitio, aunque tenga tan solo que cruzar el parque, siento como si me fuera lejos, muy lejos. Recuerdo la primera vez que lo hice. Bueno, ahora tengo el turno corrido, tengo que comer en el galpón, dijo mi padre. Después de eso mi madre preparó un plato de albóndigas que envolvió en una servilleta y un termo con café y me mandó hasta el galpón del ferrocarril donde mi padre trabajaba. Atravesé la cortada gordillo, crucé la calle y en el parque intenté correr hasta la tapia donde empezaba la playa del ferrocarril, pero en ese momento alguien gritó, ¡Miren ese maricón que lleva la servilleta! Yo empecé a correr hacia la tapia, pero me cercaron. ¡Quítale todo, es un cagón, es un cagón! ¡No, es para mi viejo! Les dije. Pero ellos gritaron, ¡Oh, oh, es para mi viejo, es para mi viejo, es para mi viejo! Entonces no tuve más remedio que golpear para defenderme hasta que llegó Rodilla de Chivo y los ahuyentó, porque como tenía muñequera pegaba fuerte. Rodilla de Chivo me ayudó a recoger las albóndigas y a ponerlas de nuevo en el plato, pero no el termo, porque estaba roto. Luego corrí hasta la tapia de la playa del ferrocarril, la crucé y llegué al galpón donde sobre una mesa de papeles con su saco gris trabajaba mi viejo. No pude ocultar las manchas de sangre de mi camisa. Mi padre me miró, parecía cansado detrás de sus anteojos, miró las albóndigas, luego las envolvió nuevamente en la servilleta. Quiso decir algo, tal vez, pero no lo dijo, simplemente, en silencio. Empezó a ordenar con la mano que dejó extendida sobre el mostrador las esquinas de los papeles. Yo estuve sentado un rato y después me fui. Volví corriendo y al entrar de nuevo en la cortada gordillo, me sentí lleno de alegría, inmensamente feliz, saltando por entre los charcos de la vereda, primero con un pie, luego con el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!